Buenos días a todos ustedes que se preparan para vivir este fin de semana. Hoy viernes estamos muy alegres porque hemos cumplido nuestro deber durante esta semana y vamos acercándonos a un descanso merecido precisamente por haber trabajado duro, fuertemente durante toda la semana. El Evangelio que la Iglesia nos propone para la meditación de este día nos muestra a Jesús haciendo una encuesta Las encuestas en nuestros tiempos sí que colman el interés de las personas. Pues Jesús fue también alguien que hace una encuesta. ¿Qué dice la gente sobre Él? Y las respuestas son variadas. Luego Él pregunta a sus discípulos ¿qué dicen ellos de Él? Y la respuesta es única. Jesús es el Mesías. Pero hoy también es válido que nosotros nos preguntemos ¿Quién es Jesús para mí? Y dependiendo de la respuesta, entonces también viene el compromiso. Si nosotros simplemente repetimos lo que otros dicen de Jesús, pues nos quedamos en medio de un conocimiento teórico. Pero si nosotros realmente respondemos en la experiencia de lo que hemos nosotros sentido de Jesús, entonces pasamos a un conocimiento mayor, el conocimiento experiencial de la cercanía de Jesús. Y qué bueno que nosotros respondiéramos a esa pregunta de ¿Quién es Él con nuestra propia experiencia? Y por lo tanto también comprometiéndonos con Él en todo lo que Él hizo y dijo. Ese es el conocimiento verdadero del cristiano, el que lo lleva al compromiso. Hoy Jesús nos pide un compromiso con Él porque Él es el Mesías. Un feliz y santo día, un buen fin de semana para todos.